¡Hay que jugar y cooperar para ganar! ¡No lo dudes más! ¡Llégale! 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 ¡Sean ustedes bienvenidos! Este es un programa del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para promover la participación ciudadana. Concurrirán 10 escuelas de nivel medio superior de la Universidad de Guanajuato y al final conoceremos al ganador. Pero para mí es un honor presentar a mi compañero Andrés Diosado. Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias, Diana. Muy emocionado de presentarles también los premios. Y recordarles que en la final, el segundo lugar se llevará a cuatro reproductores de música y video y el primerísimo lugar, sí, el primer lugar, se llevará a cuatro preciosas tapetes. Muy bien, qué excelentes premios. Muy buenos premios, la verdad. Y además, contamos con la autorización de SGOV DG 587813. Y damos la bienvenida al interventor de la Secretaría de Gobernación, el licenciado Ángel Salinas Romero, quien dará fe de la legalidad de este concurso. Bienvenido, licenciado. Pues bueno, hay que ver cómo es que los participantes llegaron hasta aquí. ¿Quieres ver? Quiero ver cómo llegaron hasta aquí. Vamos a verla. Se lanzó una convocatoria en cada una de las escuelas de nivel medio superior de la Universidad de Guanajuato. Se inscribieron máximo seis equipos de cuatro personas por prepa. Todos estaban compitiendo por llegar hasta aquí. Las manos amarradas y los ojos vendados no pudieron detenerlos. Después de mucho correr y ponerse a prueba, estos equipos se ganaron su lugar en LLÉGATE. ¡Vaya que la pasaron muy bien estos chicos! Y les recordamos que sus comentarios, observaciones, sugerencias, sus favoritos, sus respuestas, absolutamente todo lo que quieran comunicarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, arroba LLÉGATE y en Facebook.com, diagonal LLÉGATE. Y vamos a presentar a nuestros participantes de esta noche. Está de este lado el equipo de... ¡Viva! ¡Eso era de este lado! ¡Muy bien! ¡Que no escuchen! ¡Preséntense! Comenzamos con el capitán. Alejandro. Clara. Israel. Muy bien, bienvenidos chicos. Un aplauso muy fuerte. Y de este lado tenemos a la preparatoria de San Luis de la Paz. Un aplauso muy fuerte. Se presentan, por favor, su nombre. Gustavo. Estrella. José. Saúl. Muy bien, era un aplauso muy fuerte. Y bueno, vamos a comenzar a tirar los dados, ahí están con el público, a la cuenta de 3, 3, 2, 1, ¡Llégale! ¡Eso, ahí van! Ahí vienen, ahí vienen. De este lado, Silau tiene un 2. Y de San Luis de la Paz tiene 3. Ahí está, entonces comenzamos con San Luis de la Paz. Comenzamos con San Luis de la Paz, pero antes... Vamos con este juego, que por cierto en las redes sociales les gusta mucho a la gente, es ¡Descubre la Palabra! Vamos a verlo. Descubre la Palabra. Un representante de equipo mediante definiciones y ejemplos deberá hacer que sus compañeros adivinen palabras que serán entregadas en tarjetas por el conductor. No podrán usar la raíz de la palabra para adivinar. En caso de que el representante diga paso en una palabra, deberá regresar la tarjeta al conductor para que la coloque al final de la pila de las tarjetas. Y si hay tiempo, podrán tratar de adivinarla de nuevo. Cada palabra adivinada tiene un valor de 10 puntos. Ya estamos listos con Descubre la Palabra. ¿Están listos, chicos? Bueno, comenzamos en 3, 2, 1... ¡Llegales! Algo ilegal. ¡Correcto! Siguiente. Estamos en una... República. Más fuerte, díganlo. Correcto, muy bien. Saúl dijo la palabra correcta. La pasa. La pasa. Siguiente. Parecido a voto. Pestagio. ¡Correcto! ¡Muy bien! Paso. La pasas. Venga, Gustavo. Vamos con la siguiente. Paso. La pasa también. Díchale ganas. Muy seguro. No hay regidor ni síndico. Presidente. ¡Correcto! Vamos con la siguiente. Contrario de... Tiene un minuto. Subjetividad. Objetividad. ¡Correcto! ¡Muy bien! Cuando pasas a una materia formativa... Acreditas. ¿Otra terminación? Acreditación. Correcto, muy bien, Estrella. Vamos con la siguiente. En el tiempo de elecciones se hace un... 40 segundos. ¿Otra? ¿Contienda? La pasa. Se les va el tiempo, chicos. Vamos, muchachos. Vamos, chicos. Valores. ¡Correcto! 30 segundos. 30 segundos. Vamos, chicos. La ciudad de Guanajuato es un... Estado. De la humanidad. Patrimonio. Correcto. 20 segundos tienen... Los engranes de un reloj forman parte de un... Sistema. 15. Parecido. Conjunto. No. Paso. La pasa. Vamos con la siguiente. Un área parecido. 5 segundos. Superficio. Paso. 4, 3, 2, 1. Se acabó el tiempo. Un aplauso para San Luis de la Paz, que lo hicieron muy bien. Pasa. Muchas gracias. Hicieron varias, ¿no? Sí, hicieron varias. Vamos, Janet, a este lado, por favor. ¿Estás lista? ¿Tu equipo está listo? Sí. El micrófono aquí, bien colocado para que te escuchemos. Comenzamos con el marcador. 3, 2, 1. ¡Llégale! Paso. Muy segura ella. Qué rápido. Es decir, palabra aparte de comunidad. ¿Coblación? Otra. ¿Comunidad? Muy fuerte el micrófono. Otra. ¿Municipio? Paso. Pasas, muy bien. Siguiente. No, paso. Pasas, ok. Siguiente. Paso. Dios mío. Vamos, vamos, Janet. Todos tenemos una. Vamos, Silao, vamos. Cuando levantamos la mano, estamos... Participación. Aparte de... Participación ciudadana. Correcto, muy bien. Muy bien. No, paso. Siguiente. No sufres, Janet. Social. Servicio. Muy bien, correcto. Un gobernador es un... Político. Correcto. Tipo de poder... 40 segundos. Democrático. Otro. Dictador. No, tipo de poder... No, paso. Pasas. 30 segundos. Cuando nos casamos tenemos un... Compromiso. Yo hubiera dicho novio, no sé. Tenemos que... Para... 20 segundos. Paso. Pasas, muy bien. Siguiente. Ese... Estado. Municipio. Estatal. Correcto, muy bien. Ah, perdón. Este... Todos somos una. Comunidad. Comunidad. No. Ciudadanos. Ay, ya, 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 ya regresamos. Sí, bien, un aplauso final. Ahí está muy bien. Ahí está muy bien. Ahí estuvo muy bien. Bueno, pero vamos a ver cómo está el marcador hasta el momento después de este primer juego. Adelante, Diana. Vamos a ver que el equipo de San Luis de la Paz tiene 80 puntos. Muy bien. Y el equipo de la preparatoria de Silao tiene 40 puntos. Muy bien. Muy bien. En cualquier momento puede dar la voltereta al marcador. Así es. Vamos a un corte y regresamos a esto que es... ¡Llégale! 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 Ya estamos de regreso y el marcador va hasta el momento de la siguiente manera. San Luis de la Paz tiene 80 puntos. Muy bien. Y Silao, el equipo número 2, 40 puntos. Ahí estamos. Ahí estamos. Y el siguiente juego es en el que se puede recuperar Silao. Vamos a ver, pásala o no la pasas. Pásala. Venga, las instrucciones. Pásala. Los cuatro participantes estarán en un panel desde el cual responderán una serie de preguntas hechas por los conductores. Las preguntas se harán en orden. Si el primero al que se le pregunte responde correctamente, ganará 15 puntos para el equipo. En caso de que no sepa la respuesta al decir paso, el siguiente miembro del equipo podrá responder, pero con un valor de 10 puntos. Si nadie del equipo sabe la respuesta, la pregunta pasará al contrincante quien tendrá la oportunidad de responder para ganar 10 puntos. Bueno, ya estamos de regreso. Empezamos con San Luis de la Paz. ¿Están listos? Corre tiempo en 3, 2, 1. ¡Llégale! ¡Vámonos! ¿En qué fecha se promulgó la Constitución que nos rige actualmente? 5 de febrero de 1917. ¡Correcto! ¡Qué árbol! Acá de este lado, Janet. ¿Cuántos procesos electorales extraordinarios ha llevado a cabo el IEJ? ¿Dos? ¡Correcto! ¡Muy bien! Vamos con Estrella. ¿Se integra con ciudadanos designados por sorteo? Casa de... Casilla... Mesa de casilla. Incorrecta. Vamos a conocer la respuesta de la preparatoria de Silao. ¿Tienen la respuesta, chicos? ¿Mesa directiva de casilla? ¡Correcto! ¡Muy bien! Muy bien, tú mismo, ¿cómo se llama al cancel de plástico, de fácil armado e instalación que permite votar en forma libre y secreta? ¡Mampara! ¡Correcto! Muy bien. Siguiente, ¿quiénes pueden recibir copia elegible de las actas de cada una de las elecciones? Representantes de partidos políticos. ¡Muy bien, correcto! ¡Qué bárbaro! Vamos con los siguientes. ¡Van con todo! Muchachos están a un nivel increíble. En una mesa directiva de casilla, ¿quién recibe la credencial para votar y revisa el dedo pulgar derecho para corroborar que la persona no ha votado? ¡Clara! ¿El presidente? ¡Correcto! ¡Correcto! Vamos con Saúl. ¿Cuáles son los distritos electorales locales que abarca el municipio de Irapuato? Difícil esa pregunta. Vamos, Saúl, vamos. La puedes pasar, ¿eh? Minuto y medio. Paso. La pasa, vamos. Gustavo. Incorrecta. ¡Ay, acá! Vamos a ver si tienen la respuesta acá correcta. ¿7 y 8? ¡Incorrecta! Es el 11 y 12. Bueno, vamos con la siguiente. Con la siguiente pregunta. Es, ¿en qué fecha fue fusilado Don Miguel Hidalgo y Costilla, Israel? Paso. Pasas. ¿Janet? Paso. Pueden hacer team backs. Pueden hacer team backs. Sí, equipo. ¿Tienes la respuesta? Ale. Paso. Pasan también. De este lado. Conocemos su respuesta. 30 de julio de 1811. ¡Correcto! 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 Muy bien, excelente. Se nos han acabado las preguntas. Se nos ha acabado el tiempo. Muy bien, todavía nos restó tiempo del cronómetro, Diana. Así es. Pero bueno, vamos a conocer el marcador, cómo estuvo hasta el momento. Así es, muy bien. Pero antes vamos a ver cómo están las porras. Están muy serios. Vamos a ver qué es lo que escuché. ¡Arvin! 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 Con mi porrita y todo. ¡Arvin! ¡Arvin! Hay que hacer una aclaración hasta el momento de la pregunta que contestó San Luis de la Paz, que era que se integra con Ciudadanos Designados por Sorteo. La respuesta es correcta, mesa directiva de Casilla. Bueno, vamos a ver el marcador hasta el momento, que vemos que el equipo de Silao tiene 85 puntos. Muy bien. Muy bien. El equipo de San Luis de la Paz tiene 135 puntos. ¡Qué bárbaros! Va con todos, San Luis de la Paz. Vamos al siguiente juego, que es muy divertido. La ruleta. La ruleta. Ruleta de retos. El capitán del equipo que lleve más puntos girará la ruleta, en la que estarán representados 10 retos. Los equipos tendrán que cumplir el reto seleccionado al azar de manera simultánea. Contarán con un minuto para realizar el reto que corresponda a cada equipo. El equipo ganador del reto obtendrá 28 puntos. Ya estamos listos aquí con Gustavo para que gire la ruleta. Adelante, 3, 2, 1, ¡llégale! Ahí está, muy bien. La giró muy bien. La giró muy bien. Es el primero de la temporada que gira. Y rápido. Rápido, Lab. Ahí está. ¡Híjole! El juego de... Sí es este, ¿no? El juego de palabras. Ahí estamos. Vamos a conocer el juego de palabras. Y ya estamos instalados aquí en este juego que se llama Descubre la Palabra. Y yo aquí tengo la palabra en mi poder y la voy a revelar en 3, 2, 1... ¡Confianza! ¡Listos! ¡Llégale! Un minuto. Tienen un minuto. Solamente los capitanes son los únicos que pueden tocar las fichas. Les recordamos a los chicos. Confianza. Acá ya vamos en con... Híjole, acá penitas. Híjole, híjole, híjole. Ellos van con mucha velocidad, ¿eh? Vamos, vamos, muchachos, vamos. 40 segundos tienen, muchachos. Acá todavía no comentan. Se están haciendo trabajo de equipo. ¡Listos! 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 De la preparatoria de San Luis de la Palabra. ¡Muy bien! Le restaron 9 segundos todavía al marcador. Ahí está, confianza. Excelente, muy bien. Y acá se quedaron un poquito, nada más les faltaron dos letras. Yo pido un micrófono para ver cómo se sintieron, chicos. Estuvo muy tenso, estuvo rápido. ¿Cómo se sintieron? En redes sociales recordamos, ¿eh? Sus equipos favoritos, todo lo que quieran comentarnos en arroba LLégale y en facebook.com diagonal LLÉGALLE. Y si también quieren jugar, pues también pueden hacer los juegos ahí en casita. Estrella, ¿cómo te sentiste? Ay, pues quería ayudarle y agarrar letras para voltearlas, pero pues no se puede y las reglas a seguirlas. Muy bien. Muy bien, Gustavo. Gustavo, ¿cómo te sentiste? Presionado y confundido porque no sabías dónde estaban. Bueno, pero teniste la confianza de la palabra, ¿no? Y eso que la lista medio borrosita, fíjate, ¿eh? ¿Qué tal? Muy bien. Chicos de este lado, Janet, ¿cómo te sentiste? Muy nerviosa, pero bien. Casi terminaste, casi. Sí, nada más. Nos faltaron dos nada más. Dos. Sí, dos nada más. Entonces, muy bien, muy buen el desempeño. Claro que sí. Y vamos a ver el marcador hasta el momento. Ahí está. Sí, Lau tiene hasta ahora 85 puntos. Muy bien. Que se escuchen las cosas. Muy bien. Y San Luis de la Paz, 163 puntos. Van con todos los chicos de San Luis de la Paz. ¿Quieren ver el siguiente juego? Después del corte, aquí en... ¡Yere! Llegale, Llegale. Llegale, Llegale. Es en esto, qué bárbaro. ¿Cómo baila? Baila y baila. Vamos a ver el marcador hasta el momento. Tenemos que el equipo de Zidaw tiene 85 puntos. Muy bien. Y el equipo de San Luis de la Paz tiene 163 puntos. Muy bien. Vamos con el siguiente juego, Memorama. Veamos las instrucciones. Vamos a verlas. Memorama. Habrá un panel con 16 recuadros marcados con números que contendrán 8 imágenes duplicadas. Por turnos, un representante de cada equipo tendrá que hacer parejas de las imágenes. Ganará el equipo que haga 5 pares o que tenga mayor número de pares antes del tiempo determinado. Por cada par válido ganarán 15 puntos. El tiempo destinado será de 3 minutos. Ya nos encontramos listos en Memorama. Recuerden que en este juego pueden dar la voltereta al marcador. Siempre pasa, ¿eh? Así que, sí, pónganse muy listos. Estamos en 3, 2, 1, ¡llégale! Vamos con Gustavo. Escoge un número. 4 y 2. 4 tenemos aquí Constitución. Ambos de tu lado. De este lado, Diálogo. No es el par, pero bueno. Vamos, Janet. 14. 14. Recuerden meter velocidad porque vamos contra tiempo. Decisión. 1. 1. Ya de este lado. Paquete electoral. No. Vamos con Estrellas. 16. 16 hasta allá de aquel lado. Constitución. Constitución. Y 4. 4. Gustavo nada más hace ojos de... Constitución. ¿Qué pasa? Muy bien. Constitución es la norma suprema de un estado. Muy bien. Seguimos. 7 y 5. 7. De aquel lado tenemos voto. Y 5. Credencial para votar. Se fue, se fue, se fue. No importa. Siguiente. Seguimos. 6 y 11. 6. Y de aquel lado tenemos... Paquete electoral. Voto. Ahí está. Ya se van descubriendo. Exactamente. Listo. 7. Voto. Voto. 12. 12. Tinta indelible. Tinta indelible. Correcto. Se están revelando todas las imágenes. Ya se están revelando. Vamos, Saúl. 7. 7. Muy seguro él. Y 11. Y 11. Voto. Excelente. Es el derecho a través del cual los ciudadanos intervienen en la vida política del país con el objetivo, desde luego, de elegir a nuestros representantes. Correcto. Muy bien, San Luis de la Paz. 8. Allá tenemos el 8. Israel. Diálogo. Y el 2. Diálogo. Diálogo. ¡Súper bien! ¡Correcto! Bueno, pues conocemos que el diálogo es la comunicación entre dos personas. Así es. Vamos ahora con Gustavo. El 9. El 9, que lo tenemos de este lado. Acá está. Ciudadano. Y el... 5. 5. Allá tenemos el 5. Credencial para votar. Credencial para votar. Un minuto, chicos. Meten la velocidad. 12. 12. Allá tenemos el 12. Acá estamos. Tinta y deleble. Y 6. 6. 6. Ahí está, de aquel lado. Paquete electoral. Paquete electoral. Por poquito. 10. 10. Ahí está. Tenemos acá el 10. Credencial para votar. 6. 6. Paquete electoral. Híjole. Bueno, casi. 10 y 5. 10. Acá tenemos el 10. 30 segundos. 30 segundos. Credencial para votar. 5. Credencial para votar. 5. Correcta. Y bueno, conocemos que la credencial para votar es un documento público que acredite el registro del ciudadano en el padrón. 20 segundos. Así seguimos. 20 segundos. Vamos, vamos. 1 y 9. 1 y 9. Paquete electoral. Paquete electoral. Ciudadano. Ciudadano. 1 y 6. 1 y 6. 1 y 6. Paquete electoral. Perfecto. Paquete electoral es un conjunto de documentos que se forma al término del escrutinio. Se acabó el proyecto. Pero bueno, un aplauso a los muchachos. Vamos. Les tapamos. En lo que salen los marcadores, vamos a darle la vuelta efectivamente a todos. Aquí estaba decisión. A todos. Aquí está Tintín del Leble. Tintín del Leble. Ciudadano estaba de este lado. Ahí está, hombre. Bueno, ahí está. Y sí salieron. Lo que pasa es que no sé por qué no se armaban los pares. La memoria ahí como que los traicionó un poco. Sí, ¿verdad? Vente para acá. Vente para acá, Diana. Esperamos los puntajes. Vamos a ver hasta el momento. Y las porras están muy serias. Las porras, Emma. ¿Qué pasó? ¡Vamos a escuchar el sobrino! ¡Sin el sobrino! ¡Sin el sobrino! Ahí están ya los puntajes. Y pues bueno, hay sorpresas. Hay cosas que pueden suceder, ¿verdad? Claro. Vamos con Silao. Ahora tiene 130 puntos. Muy bien. Y Salud de la Paz, 193. Vámonos a Preguntas Rápidas. ¡Venga! Preguntas Rápidas. El conductor realizará preguntas alternadas a cada uno de los equipos, las cuales solo deberán de ser respondidas con verdadero o falso, por cada uno de los integrantes. Si contestan con una palabra diferente a verdadero o falso, se tomará como incorrecta. Cada respuesta correcta tiene un valor de 5 puntos. Nos encontramos listos para comenzar Preguntas Rápidas. ¿Están listos? Comenzamos en 3, 2, 1... ¡Lléganme! El encargado de contar las boletas antes de iniciar la jornada electoral es el secretario, ¿verdadero o falso? Falso. Correcto, muy bien. Muy bien, vamos. De este lado, Janet, ¿la votación se cierra a las 6.30 horas? Falso. Correcto, a las 6. Seguimos con Estrella. El 1 de mayo se celebra el Día de la Constitución Mexicana. Falso. Es falso, muy bien. ¿Los diputados del Congreso del Estado se renuevan cada cuatro años? Falso. Correcto, cada tres. Muy bien. José de Jesús, en febrero inicia un proceso electoral local ordinario. Falso. Falso, es en enero. ¡Qué bárbaro, chicos! Va muy bien. Clara, presidente municipal, síndicos, regidores y legisladores integran un ayuntamiento. Falso. Correcto, solo presidente municipal, síndicos y regidores. Vamos con Saúl. ¿El referéndum es un mecanismo de participación ciudadana? Falso. Híjole, es verdadero, Ballesta. Íbamos, íbamos, íbamos bien. En el mes de abril se registran los diputados locales. ¿Falso? 20 segundos. Correcto, dudaste bien. Vamos. ¿El Poder Ejecutivo se encarga de crear, modificar o eliminar las leyes? Falso. Es falso, es el Poder Legislativo. Ok, ¿el secretario de Castilla es el encargado de trasladar y entregar los paquetes electorales en el consejo respectivo? Cinco segundos. Falso. ¡Correcto, es el presidente! La donación de las campañas a diputados no deberán decidir. Se acabó el tiempo. No alcanzaste ni a terminar. No, no, no. Bueno, bueno. Excelente. Pues bueno, ya se acabó. Preguntas rápidas. Que se sienta la emoción del último juego. Vamos a revelar quién es el equipo que pasa a la siguiente etapa, digígale. Así es. Para llevarse esos reproductores y esas tablets que están muy padres. Ya las he llegado. Vamos a conocer qué es lo que pasa. Vamos, estamos listos con los marcadores. Ahí están. El marcador final es Silao con 155 puntos. Un aplauso. Y San Luis de la Paz con 213 puntos. ¡Muy bien! ¡San Luis es el ganador! Que pasa a la siguiente fase. Así que bueno, agradecemos a todos los que estuvieron el día de hoy con nosotros. Y agradecemos también a la preparatoria de Silao que hizo un excelente esfuerzo. Y para Silao que lo hizo muy bien. Al final quedaron muy cerca uno del otro. Así es, quedaron muy cerca. Muchas gracias, Diana. Gracias a ti, Andrés. Los esperamos la próxima semana en esto que se llama... ¡Llégale! ¡Llégale!